El Real Valladolid y el Club Deportivo, elegido 2012, que militan en segunda y segunda B respectivamente, se enfrentaron ayer en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de Coim, en un partido amistoso de pretemporada. El encuentro comenzó sin grandes acercamientos, aunque acabó con goleada, con un 0-4 para el equipo de Pucela. Estos partidos amistosos que se disputan en la Ciudad Deportiva están abiertos a todos los aficionados que quieran disfrutar del fútbol en directo con equipos de primer nivel. Durante las próximas semanas se celebrarán más partidos en el campo José Burgos Quintana, con entrada libre a todas las personas que quieran asistir.